Viendo a una propuesta de lo que dijo el senador Godoy, y si él quiere complementar, ninguna entidad del Estado, como universidades públicas y privadas, podrán exigir. Ahí ya entra, el Estado entra en todo, pero es cierto lo de la universidad. O si él tiene una mejor redacción, escuchamos. Gracias.